Dolores Redondo presenta su nueva novela, Esperando al diluvio. La persecución de un asesino en serie por las calles de Bilbao, una búsqueda hasta el último latido. Una obra deslumbrante con unos personajes que nos llevan de la crueldad a la esperanza. Un nuevo universo, pero muy fiel a esa cara norte que prometí ya en mi anterior novela. Ya avisaba a los lectores de que habría un ciclo narrativo, pero que me mantendría muy pegada a esa búsqueda de cada personaje, de cada uno de los personajes que fueran protagonistas, en un momento vital muy especial, en un momento en el que han de hacer su particular escalada por su cara norte del corazón y en el que van a descubrir cosas extraordinarias sobre ellos mismos. Ya lo veíamos en la anterior novela y aquí vamos a conocer a un personaje en una situación extrema en su vida, en un momento final, especial, en el que va a tener que hacer esa gran escalada y esa búsqueda por la cara más difícil. Sí que nace del recuerdo de ser muy jovencita y pasar muy cerca de Bilbao con un tren que regresaba desde Galicia en unas de mis primeras vacaciones sin mis padres y de la terrible sensación de ver la ciudad destruida por un diluvio que la había asolado, que la había prácticamente destruido. Y de esos recuerdos, de ese momento vital para mí, de la situación que se estaba viviendo en todo el país con unas reestructuraciones industriales bestiales, con el modo en que se vivía en mi propia casa, en mi propio hogar, al que también le afectó. Y bueno, con la situación en la que vivía en una ciudad tan grandiosa y tan tremenda como Bilbao, pues reducida a poco más que escombros, mi pequeño mundo se desmoronó también. He querido hacer un homenaje a esta ciudad que ha sido muy especial para mí desde el inicio de mi carrera por todo el cariño y el afecto que he recibido en Bilbao. Una ciudad decadente, obscena en partes, preciosa en otras partes, y sin embargo una ciudad alegre, llena de lluvia y de todo el corazón que ha tenido siempre la población de Bilbao. Pues John Biblia es un asesino que comenzó su andadura en los años 60, a finales de los 60, cuando se calcula que debía ser muy jovencito, y digo se calcula porque John Biblia nunca fue atrapado. Cuando cometió tres asesinatos, se llevó a tres mujeres de la sala Barrowland, de las tres en una sala de fiestas, en algo parecido a una discoteca donde había música en directo. A las tres se las llevó en días diferentes, en noches distintas, con muy poco espacio de tiempo. Entre los crímenes, a las tres las violó, a las tres las mató asfixiándolas, y curiosamente las tres tenían la menstruación en el momento de su muerte. Cuando la policía se dio cuenta de que estaban ante una serie, pues era demasiado tarde. John Biblia se detuvo, o quizás no. John Biblia desapareció de la faz de la tierra, o quizás no. Y es sobre esas teorías, sobre esa posibilidad, sobre la que construyo el resto de la novela. El corazón, las corazonadas, los pálpitos y todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, que es en parte lo que me ha impulsado a escribir la novela, están presentes. Están presentes en la belleza de la amistad, que es una constante en Bilbao, o algo que también he encontrado en esta ciudad, quizás el pálpito de un posible amor en las cuadrillas, en el sentirse formando parte de algo y en la alegría que caracteriza a esta ciudad y que la ha caracterizado siempre.